Vamos a hacer Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banchi Rosadito tengo el pelo y los panties Abadito también pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé que rico la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta es más rica que la que tenía Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu culo chimaporo y te patié Devuélveme todos los carros y los pa' ti Antes de dejar el pelo que tenía Se destruyó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, déjate Eh, eh, bebé, qué vamos a hacer Eh, eh, bebé, déjate Eh, eh, bebé, qué vamos a hacer Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Gracias. 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 Gracias.